Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Acerca de este producto Libertad para tus oídos, con hasta 29 horas de batería Estos cascos te permiten alejarte 20 metros además Tienen transmisión de audio inalámbrica y permiten escuchar la Playstation 4 en estéreo Iluminación Lichtsink RGB, personaliza tus auriculares con todo el espectro de luz y 16,8 millones de colores Gracias a su iluminación frontal y dos zonas RGB podrás adaptarlos a tu gusto Banda de suspensión en color, comodidad y colorido destacan en la cinta de suspensión reversible del G733 Ideal para sesiones largas, y en tonos que van desde el rosa hasta el azul eléctrico Tecnología Blue V o CE Aprovecha los filtros avanzados del micrófono para capturar todas las texturas vocales De forma que suenen mucho más profesional gracias a la tecnología Blue V o CE Transductores Pro G, capta todos los detalles con estos auriculares inmersivos Al incorporar los controladores Pro G, se reduce la distorsión y el sonido resulta preciso y consistente Almohadillas de Memory Foam Olvídate de que llevas auriculares con las almohadillas de Memory Foam y doble capa de estos cascos Toda la comodidad y un contorno que se adapta a tu cabeza y mandíbula Diseño ultraligero Los Logitech G7333 solo pesan 278 gramos y ofrecen comodidad a hombres y mujeres Disfruta de todo el control desde tus oídos y silencia, apaga o ajusta el volumen con los dedos Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías